Hola, mi nombre es Raúl Terrés Rodríguez. Vengo desde el IES Alpajés en Aranjuez, Madrid, donde estoy cursando segundo año de dirección en cocina. A continuación os elaboraré el plato con el que presento mi candidatura al concurso Premio Promesa de la Alta Cocina de Cordon Bleu, 3 de conejo con tubérculos y alcachofas de la huerta. Para el fraccionado vamos a proceder a deshuesar el conejo. Limpiaremos el conejo y reservaremos los riñones. Cortaremos la pata trasera por la coyuntura. Eliminaremos todas las grasas restantes. Retiraremos la pata delantera y la cabeza, dejando la parte torácica libre. Limpieza del carret. Sacaremos dos medios carrés unidos por la columna, con un total de seis palos. Rasparemos las costillas. Retiraremos la falda, dejando los huesos totalmente limpios. Para el rablé, comenzaremos por la parte superior siguiendo el hueso, a través de sus ondulaciones, hasta obtener ambos filetes totalmente limpios. Para el deshuesado de la pata, nos guiaremos por el hueso, fraccionaremos tendones y rasparemos pie. Fracturaremos el hueso y torsionaremos para su ruptura. Posteriormente, comenzaremos a seguir el hueso hasta voltear la pata y finalizar su limpieza. A continuación, os presento los ingredientes necesarios para elaborar la receta. Limpiamos y torneamos las alcachofas. Posteriormente, añadimos abundante aceite e introducimos para confitar. Retiramos y reservamos. Sacamos los huesos del horno y con ellos elaboramos un fondo oscuro. Una vez colado, añadimos un chorro de chinchón e incorporamos el hinojo. Laminamos las patatas y alternamos en su montaje una capa de cada una de ellas. Añadimos sal y pimienta y pintamos con mantequilla previamente clarificada. Tapamos con papel. Posteriormente, introduciremos al horno. Tras 20 minutos en el horno, retiraremos y las llevaremos al abatidor. Fraccionaremos las patatas y freiremos en abundante aceite de oliva. Para el paté, añadiremos mantequilla en la sartén e incorporaremos toda la cebolla hasta pochar. Introduciremos el hígado. Incorporamos la sal y la pimienta. Y un buen chorro de bralda y flameamos. Posteriormente, trituramos y reservamos. Introducimos los hormientos. Ponemos la pata sobre un colador y tapamos, dejando ahumar. Brindamos la pata intentando que adquiera forma cilíndrica. Y rellenamos con el paté de hígado de conejo. Pintamos la pata con yema y horneamos. Mezclamos la miel de romero y la yema y volvemos a pintar de nuevo la pata. Incorporamos por segunda vez al horno. Para elaborar el escabeche, cortaremos las verduras en juliana y las pocharemos brevemente en aceite de oliva. Reduciremos el fuego y añadimos el vinagre, el vino y el aceite de oliva virgen reservado de haber confitado los alcachofos. Vamos a proceder al brigado del rablé. Para ello, enrollaremos el filete ya limpio y lo ataremos para fijarlo. Una vez conseguida la osmosis, retiraremos el rablé y reservaremos. Marcamos el rablé salpimentado. Lo sellamos por la técnica del salteado. Para hacer la reducción, introduciremos los riñones previamente salteados. Para la salsa, desglasaremos nuestra bandeja gastronómica, colaremos y emulsionaremos la salsa con mantequilla. Reservaremos el carré y la cebolla claveteada. Colaremos el escabeche y trituraremos para obtener una crema de zanahoria y chirivía. Para la costra, procederemos a majar los ingredientes en el mortero. Colocamos nuestro majado sobre el rablé, previamente sellado. Aquí os presento el plato que he elaborado para esta candidatura y con el que pretendo seguir avanzando en este concurso, siendo una gran oportunidad para formarme como cocinero. Tres de conejo, con tubérculos y alcachofas de la huerta.